Hola, ¿cómo están? Somos de México. Pasamos dos días maravillosos aquí en el Amazonas. Realmente todas las actividades con Héctor en Amazon Explorer fueron extraordinarias. Nos coordinó, a pesar de tener muy poco tiempo, todas estas actividades en dos días realmente se lo recomendamos, es algo que deben vivir. Bueno, igual yo soy Hugo de México. La verdad es que primero, venir al Amazonas es impresionante, es una gran experiencia. Y al tener un guía que te da un excelente servicio como Amazon Explorer, pues es lo mejor. Es una experiencia que te llena y te deja con muchas ganas de volver para dedicarte más días a estas aventuras. Muchas gracias a Amazon Explorer. Gracias y definitivamente volveremos con Amazon Explorer.